Si veis la nariz, enseguida descubriréis de qué uva es. Pero como yo no puedo decir nada, porque yo sí conozco la uva, no puedo decir nada. ¿A qué huele? Huele a fruta viva, a fruta explosiva, a compota de fruta. Es una delicia. Y además con un olor, con una permanencia y con una longitud tremenda. ¿A qué huele, Jorge? A permanencia. Y desde fuera, si lo metéis en la boca, lo pegáis y echáis el aire, de modo que el vino se caliente y se expanda más, encontraréis lo que no hemos encontrado hasta el café. Eso luego lo presentaremos. Ahora te toca a ti. Muy bien, vamos a seguir con la cata después de que hayamos probado algo más de lo que vamos a tomar. Bueno, como os he prometido, el primer plato es sencillísimo. Realmente es abrir y básicamente casi degustar. Me he puesto aquí un plato enorme que ya sabéis que es lo que se lleva ahora en la cocina para presentar.